¡Suscríbete al canal! Dijo que Date murió inesperadamente durante la noche de jueves a viernes en su departamento. No se dieron más detalles. La película Murro de Date ganó el premio de la Academia al Mejor Cortometraje de Animación en 1960. También fue nominado para el mismo premio dos veces en 1964. Por aquí está Nudic y Cómo Evitar a la Amistad. Anteriormente había creado la serie Don't Terrific. Mientras que el árbol de la familia de Sidney, que coprodujo, fue nominado para un premio de la Academia en 1958. Nacido el 8 de agosto de 1924 en Chicago, Date llegó a Praga en 1959 con la intención de quedarse durante 10 días. Pero se enamoró de su futura esposa, Denka, y se quedó en la capital, Checoslovaca. Trabajando desde detrás de la Cortina de Hierro, dirigió tres episodios de Tom y Jerry y también algunos de la serie Popeye. Capturó la vida en Checoslovaquia, comunista, y más tarde en República Checa después de la Revolución Velvet Anticomunista de 1989 en sus memorias por el amor de Praga. A Date le sobreviven su esposa y tres hijos de su primer matrimonio, todos los cuales son dibujantes e ilustradores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!